La Alcaldía de Valledupar, a través de la Oficina de Gestión Social, informó que a partir de este viernes 26 de junio inicia el pago de los incentivos a 9.237 beneficiarios del programa Colombia Mayor. La entrega de estos incentivos, establecida hasta el 10 de julio, se hará únicamente en los puntos efecti autorizados en la zona urbana y rural del municipio, teniendo en cuenta el pico y cédula que se encuentra sujeto a modificaciones debido a la extensión del aislamiento preventivo. Si usted no puede reclamar su pago en persona por enfermedad o cualquier otro motivo, puede delegar a otra persona para que realice el trámite por usted. Esa persona debe tener los siguientes documentos. Autorización original firmada por el beneficiario, cédula de ciudadanía original del beneficiario y cédula de ciudadanía original del autorizado.